Banda Gástrica Virtual es un tratamiento psicológico para el sobrepeso porque el hambre no está en el estómago, el hambre se registra en el cerebro y a través de su gestión hipnótica la persona siente que su estómago está reducido de tamaño y come menos. Con esta técnica ya tengo 6 años aquí en Venezuela, la traje a Venezuela, ya he estado en Panamá, estoy trabajando también en Miami y los gordos no se acaban, entonces realmente esta es una técnica y es un libro donde te da todo el conocimiento de lo que es la técnica de por qué tiene sobrepeso y lo más importante es que esto no es una dieta, esto es un cambio de pensamiento porque no hay ningún elemento malo. Yo como nutricionista te puedo decir tienes que hacer esto, esto y esto y el paciente hace lo que le da la gana. Cuando hacemos banda gástrica virtual lo primero que tenemos es libertad porque sacamos al paciente de la cárcel de la dieta y eso es lo que nos permite que la persona se adelgace sin sufrimiento, sin ninguna situación invasiva y que logre adelgazar sin volver a engordar.